El próximo 2 de abril, desde las 3 de la tarde, en el Parque Saavedra, la biblioteca del otro lado del árbol cumple un año y lo va a celebrar. Una experiencia núbica gigante para todo el parque, espectáculos de candombe a cargo de Goyete Percusión, la presencia del payaso Manotas, y todo un show que tiene que ver con esto tan lindo que se ha logrado después de algo tan triste y tan lamentable. Estamos con Paula Krizkowski, que es la generadora del otro lado del árbol. Paula, gracias por aceptar la charla. Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, contame qué va a pasar el 2 de abril a partir de las 3 de la tarde. Bueno, el 2 de abril, como decías vos, se cumple un año de haber arrancado con este sueño. Además, el 2 de abril, Pilar cumpliría 7 años, así que es un día más que especial para mí en lo personal. Y bueno, la idea es festejar, festejar por un lado la vida de Pili, y por otro lado todo lo que ha generado e inspirado en mucha gente de los que nos hemos juntado en el parque a pensar infancias distintas. Y bueno, como hay mucho para festejar, hemos preparado muchas sorpresas, además de lo que contaste ahí, qué va a haber. Y un poco la idea es estar todos el lunes en el parque, diciendo, bueno, esto tiene que seguir, sigamos apoyando, sigamos soñando juntos. Y ese sueño que comenzaste hace un año, ¿qué realidad te permitió tener hoy? Y bueno, la verdad es que ese sueño permitió sostenernos de pie a quienes amamos profundamente, a Pili, a toda la familia, a los amigos, y bueno, y sumar a otros que no conocíamos y que también se subieron, digamos, a esta cruzada. Y bueno, permitió eso, yo digo, sobrevivir. La verdad que no es sencillo el día a día, no es sencillo, este, nada, no tener a Pili con nosotros. Pero de esta manera, del otro lado del árbol, tenemos la posibilidad de verla crecer a través de todo esto. Un sueño que te permite llegar a una realidad y una realidad que también te permite seguir soñando, ¿no? Y sí, porque lo que tiene de bueno el parque y esto que pasa ahí, es que cuando se plantean ideas, las ideas se concretan. Y eso es un poco lo que pasa todo el tiempo en el parque. Ahora tenemos un nuevo espacio que se llama Florecido para mí, que lo estamos acondicionando, acondicionando y ahí van a ocurrir los talleres de arte, la idea es que sea un atelier permanente en el parque. Y bueno, la concreción de un CD de rock también, que gracias a 11 bandas de rock platense se pudo llevar a la realidad y hoy es un hecho. Y bueno, todo eso es lo que sucede en el parque, ¿no? La concreción de los sueños. Paula, seguramente en su momento el árbol albergó mucho dolor, mucha tristeza, era como que sentada debajo del árbol, no querías ni levantar la cabeza ni ver, y ahora me parece que te pones de pie y te corres un poquito hacia el costado para ver todo lo que hay detrás del árbol. Y la verdad que sí, aunque siempre el dolor y la tristeza están con uno. Vas a convivir con eso. Y voy a convivir con eso, a lidiar con eso en la cotidianidad. La realidad es que sí, que respirar en el parque hace bien. Pasan muchas cosas lindas de todo tipo, desde lo humano, desde lo que va pasando con los pibes que se van acercando a la casita y se encuentran con ese espacio. Y la verdad que un poco alivia, está bueno. Paula, ¿qué le querés decir a todas las personas, que seguramente son muchas o no tantas, que no conocen del otro lado del árbol y que sería lindo que estén ahí para poder dar una mano y para poder ayudar? Y yo les diría que no se lo pierdan. Que está buena, que a los pibes les encanta. Que además, del otro lado del árbol no es solo una biblioteca. Creo que es ya a esta altura una manera de pensar y de ver la vida. Somos muchos los que nos juntamos a pensar diferentes proyectos que tengan que ver con integrar a los pibes que por ahí están más lejos también y que no tienen acceso a todo lo que pasa en el parque. Esto de también poder acercarnos a los diferentes centros de salud, contando o intentando modificar aquello que Pilar nos dejó para modificar, que tiene que ver con la humanización de la medicina, con que se pueda ver a los chicos de manera integral. Y bueno, yo les diría eso, que se acerquen, que conozcan, desarca todo lo que pasa ahí. Hay muchas puntas de laburo que están buenísimas, en las que se pueden sumar. Es un espacio abierto para sumarse. Y bueno, y también para disfrutar. El lunes los esperamos a todos. Va a ser una gran fiesta ahí en el parque del otro lado del árbol. Un lindo momento para comenzar un camino juntos, ¿no? El 2 de abril. Seguro, seguro, sí. Paula, te queremos agradecer. Estamos cerrando ya el programa y bueno, siempre el espacio para vos y para la gente del otro lado del árbol, aquí en Keops FM. Siempre es un gusto conversar con vos. Bueno, les agradezco muchísimo porque la verdad que sí, ustedes nos han apoyado desde el principio y acompañado. Y bueno, los espero a ustedes el lunes y después del lunes todo lo que nos espera del año. Nos espera mucho trabajo, las visitas de los chicos de los jardines y de las escuelas. Hay mucho, mucho para seguir. Inspirado en mi gordita que nos ha dejado llenos de vida y eso está buenísimo. Gracias, Ángel. No, gracias a vos, no solamente por estos minutos, sino principalmente por todo lo que estás haciendo a partir de un dolor que, como decimos, vas a convivir, pero te da una fuerza realmente envidiable. Un beso y gracias, Paula. Un abrazo, hasta luego. Paula Krizkowski, del otro lado del árbol, el 2 de abril, allí en el Parque Saavedra, a partir de las 3 de la tarde, los festejos que incluyen una experiencia núbica gigante para todo el parque, espectáculos de candombia a cargo de collete percusión, la presencia del payaso Manotas, un show de títeres de Elena Santa Cruz y muchas sorpresas que, como se sabe, la institución funciona a metros del Hospital de Niño y entretiene y brinda contención a chicos que se atienden en ese centro asistencial, más allá del servicio que brinda esta biblioteca.